¿Cómo están queridos amigos? ¿Cómo está Doña Blanquita? El día de hoy nos encontramos aquí para presentarles un poco más de lo que es Alfredo 1. Nuestra querida Blanquita es una de las tantas curanderas que tenemos en nuestro canal y hoy día les va a compartir un poquito más de lo que es su vida, de lo que ella hace, aparte de compartir su conocimiento en nuestro canal. Muy buenas tardes mis queridos amigos, queridos seguidores de este bello canal como es YouTube canal Alfredo 1. Quiero en este momento describir un poco cómo es mi vida, mi manera de trabajar, cómo era antes y cómo es ahora. Antes pues pasaba en las ferias, pocas veces en los mercados, limpiando, como siempre haciendo nuestro trabajo, medicina ancestral, rescatando los ancestros, siguiendo, continuando con las limpias, con las curaciones. Pero a partir de unos como cuatro años, el señor Alfredo nos dio un poco más de salida al hacer estos videos para YouTube canal y presentar, no solo al nivel de nuestro país, sino salir para otros países a presentarnos, al menos con las limpias, con estas grabaciones. Hemos tenido una acogida a nivel internacional y eso le agradezco mucho al señor Alfredo porque soy una madre que ha luchado mucho por esta casa, por el hogar. Soy una madre de seis hijos y que a duro trabajo me toca sacar adelante a mis hijos. Hoy les tengo estudiando gracias al trabajo que me ha ofrecido el señor Alfredo y gracias a las modelos, gracias a todo el personal de trabajo que tenemos. Somos un equipo, somos un grupo de trabajo. Y gracias por el apoyo al señor Alfredo porque él es el pilar fundamental para salir adelante todos y todas. Y pues en este momento les agradezco también a ustedes que si nos pudieran dar más acogida, más apoyo para sacar mucho mejor y salir más adelante de lo que ya hemos conseguido. Perfecto, doña Blanquita. De igual manera me presento, soy Camila. Ustedes me conocen, estoy como masajista en nuestro canal. También soy modelo, he participado mucho tiempo aquí como modelo, e incluso en varias ocasiones modelo de doña Blanquita. Y también algo que no conocen, un dato curioso, algo que ustedes tal vez no sabían. Yo trabajo también en la parte de edición. Respondemos los comentarios. Nosotros somos quienes llevamos a las chicas con una y con otra persona para que se realicen los masajes, las limpias. Entonces les invitamos ahora que sean ustedes parte de nuestra comunidad. Vamos a crear este espacio de comunidad donde los videos no van a tener publicidad ya que sabemos que eso tal vez es un poco molesto para muchos de ustedes. Sin embargo, como doña Blanquita les expresa, nosotros somos un equipo y todas las personas que trabajamos dentro de este canal recibimos nuestra merecida remuneración. Por lo tanto, es necesario la publicidad y es necesario que existan estas partes publicitarias en nuestros videos para poder lucrar de ahí también, de alguna manera. Sin embargo, como les explico, ahora vamos a tener nuestra parte de comunidad y aquí ustedes podrán acceder a todos nuestros videos sin ninguna publicidad, sin ningún corte, mientras ustedes lo ven. Además de esto, también queremos comentarles que nosotros al ser una familia, al ser un equipo, como dice doña Blanquita, no solamente trabajamos y dejamos ahí nuestro trabajo. Nosotros tenemos una buena amistad entre todas las personas que hacemos parte de nuestro canal. Vamos a comer. Tenemos muchos espacios donde hablamos, donde estamos cerca y donde compartimos, porque esto es un trabajo en familia y un trabajo muy gratificante para todos. Bien, pues, mi bella comunidad, espero que ahora nos unamos, se unan ustedes hacia nosotros y así juntos para seguir continuando, seguir adelante, trabajando de una manera muy organizada dentro de la comunidad. Gracias. Bueno, yo también les invito a que se unan a nuestra comunidad. Gracias a ustedes estamos donde estamos, como dice nuestra querida Blanquita. Y también sería muy interesante que ustedes nos sigan apoyando y que nosotros podamos seguir creciendo con nuestro canal. Sin más que decir, amigos, bienvenidos a nuestra comunidad y muchísimas gracias por el apoyo que nos han dado hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!